Soy MC César, finalista de la Red Bull Batalla de los Gallos, Costa Rica 2016. Yo soy Giancarlo Cialgo Espinosa, conocido como MC Shun, finalista de Red Bull Batallas de Gallos 2016, Costa Rica. Cuando me di cuenta que Red Bull Batalla de Gallos iba a venir por primera vez en Costa Rica, me sentí muy emocionado porque siempre quise tener una oportunidad así. Cuando yo me di cuenta que venía a la Red Bull, fue casi que un día sin dormir de estar pensando. Como esta es la primera vez que se hace en Costa Rica, entonces todos lo tomamos con mucha ilusión. Era algo que se estaba esperando hace demasiados años. El día de la competencia yo trataba de mostrarme tranquilo, pero en realidad sí estaba muy inquieto, muy ansioso. Tuve la oportunidad de ver que algunos estaban nerviosos, yo lo vi en sus ojos, estaban nerviosos. Cuando subo al escenario y veo a toda la gente y veo todo el apoyo de Costa Rica, intenté mentalizarme porque sé que a veces los nervios se lo pueden comer a uno, como dicen, y sabía que lo tenía que dar todo. Uno, dos, tres, batalla. Cuando llamaron a César, todo el mundo pegó un grito, así se queda claro que este es el favorito. O sea que mi compadre, tienes algo ventajoso que aunque pierdas conmigo, igual seguirás siendo famoso. No es que sea favorito, es que yo soy mejor, porque lo hago todo espectacular, que te vaya bien en votación de segundo lugar. Usted no me ha derrotado, el tiempo no ha terminado, usted no me ha derrotado, mi hermanillo está cagado, el estribillo lo he sacado, yo te dejo derrubado, el point del jodeo lo he sacado y este idiota me he matado. Estaba en el aire en ese momento, no sabía ni qué hacer, no puedo describir bien qué me pasó por la cabeza, pero me pareció bastante curioso que Chung en todas las batallas subió con la mochila, entonces yo dije, tengo que decirle algo con la mochila. ¡Tiempo! Mira a mi hermanito, mejor porte las pilas, ¿sabes? Soy gigantesco, me llaman Oxiladora, la exploradora, quítese la mochila. Bueno, en ese momento, en ese punch, la gente se volvió loca, entonces yo sentí en ese momento que se inclinó un poco la balanza. ¡César! Ser el primer campeón de la batalla de los gallos de Costa Rica, es un orgullo inmenso, o sea, es increíble. Quiero que César represente muy bien Costa Rica, todo Costa Rica está con él, toda la suerte y también que sea lo que Dios quiera. Claro, me toca ir a la Internacional a dar lo mejor de mí y aunque tal vez los demás me vean como una presa, tengo que ir a hacer lo mejor. Ganar no lo es todo, pero claro que es una motivación muy grande. ¡César! 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 ¡César!